Este fin de semana se firmó un convenio donde la Secretaría de la Mujer estará destinando 25 millones de pesos para toda la región Sierra Costa. Esto en la creación de diversos proyectos productivos. Bueno, el sábado estuvo por aquí, nos visitó en el municipio de Lázaro Cárdenas, el secretario de gobierno, el maestro Jaime Darío, el licenciado Florentino, de parte del comisionado, estuvo la secretaria, Samantha Flores, la secretaria de la Mujer, estuvo los presidentes municipales de la región Sierra Costa, estuvo el presidente municipal de Arteaga, estuvo el presidente municipal representante aéreo de Rosales, estuvo el presidente municipal de Huacana, don Viscatío no vino, y vinieron a firmar, estuvo presente como anfitrión, Manuel Barreras, una firma de convenio por 25 millones de pesos de la Secretaría de la Mujer para apoyos productivos. Esto viene a reactivar en gran medida o en gran parte la economía de Lázaro Cárdenas de la región, con este tipo de apoyos para espacios productivos. Esta derrama económica que se estará generando con proyectos productivos, estarán mejorando el circulante en esos municipios. Es una, este es algo que viene a fortalecer la reactivación económica, entre otras cosas, lo que está parado, es cierto, es un sector importante, principalmente más que la minería, los transportistas que son los que más movían o generaban economía en torno a este rubro que tú mencionas, sin embargo el gobierno federal está viendo alternativas para reactivar la economía y entre esas están una serie de obras que vienen para Lázaro Cárdenas y a los pequeños negocios o emprendedoras, en este caso el apoyo de 25 millones que maneja la Secretaría de la Mujer con el convenio que se acaba de firmar con los municipios. Destacan que el gobierno federal está impulsando proyectos para toda esta región y reconocen que este es un ejemplo de ellos. Muchas cosas se han hecho grandes anuncios para Lázaro Cárdenas, yo creo que está destinado a dar un nuevo impulso la ciudad, el licenciado Enrique Peña Nieto, el gobierno del estado y el gobierno municipal están impulsando una serie de obras como es la desocupación de la franja esta del malecón, donde se van a reubicar a los pescadores, donde se les va a hacer un mercado. Para nuestra visión noticias informó Oscar Camacho.